Si ya no sueñas más, cabalga Voy a proteger, hijo, por siempre tu alma Ya no sientas que te hago falta Nunca más verás que es gris el alba Persigue tu sueño, si tú quieres cantar No permitas que nadie te haga callar Yo te oigo desde el cielo y me haces llorar Yo sigo aquí, ya no sufras más Debes dejar de llorar, pones triste, mamá Yo lo sé Extrañas que yo esté Lo sé Extrañas que yo esté Si me lo sé recuerda sigo viva si me amas tanto porque bebes para olvidar te convertiste tu no eras así cuando te haces daño me lo haces a mi me lo haces a mi me da tanta tristeza la tristeza que trajes que trajes y te enviagues cada vez que te caes que paso con el niño que solía reir si la que murió ayer fui yo porque siento que algo en ti se perdió que yo se que extrañas que yo este oh lo se que extrañas que yo este uuuh uuuh se que extrañas que yo este que yo este que extrañas que yo este que yo este que extrañas que yo este que extrañas que yo este que extrañas que yo este Gracias.